Y se registraron incidentes en el marco del jubileo de la reina. Durante el desfile, cuatro personas fueron detenidas por interrumpir el paso de los músicos que estaban... Fíjense, miren el momento en el que la policía se los lleva. Llegaron a acostarse en el paso donde estaban los músicos. Dos estaban en el piso, otros mostrando carteles. La policía ahí tuvo que intervenir, correrlos. Eran manifestantes veganos del grupo Rebelión Animal. Que protestaban justamente contra los animales que tiene la reina. La reina, recordemos, que cría perros, los corjis, tiene caballos. Hay toda una cuestión con los animales y la realeza. Y bueno, aprovecharon justamente este evento para manifestarse interrumpiendo. La verdad que fue una manifestación en sí. No estaban armados, no tenían ni cuchillos, ni palos, ni nada. Pero podría haber sido un desastre si estaban armados. La policía intervino rápidamente, aunque la verdad que es notable como esto que acaba, acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir porque esto recién empezó. Se metieron en medio de The Mall, esta calle icónica de Londres que hunde Trafford Square, que es la principal plaza de Londres, con el Palacio de Vanham. Se metieron, se sentaron, se acostaron en realidad en el piso para impedir el paso de los músicos. Empezaron a mostrar carteles. Bueno, la policía los llevó rápidamente. Están detenidos. Este pequeño incidente con el que empieza este jubileo, que va a durar hasta el domingo. Que tiene, obviamente, celebrando y paralizado a todo el Reino Unido, de rebelión animal. Estamos, esto es en vivo, ¿eh? Bueno, en realidad estos instantes, ahora. Esto es en vivo. Avanza ahí justamente. Bueno, ahí se ve la presencia de los caballos contra la que protestaban los manifestantes de rebelión animal. Hay la tradicional guardia, guardia real, con sus uniformes. Uno de los grandes íconos que tiene el Reino Unido. Ya como vemos, el desfile se reanudó con total normalidad después de la detención de los cuatro manifestantes. Esto es en el marco de la parte del desfile que se conoce como Tripping of Color, que es por la celebración del cumpleaños de la Reino. Es un despliegue impresionante. Todavía no llegaron los aviones, va a haber más de 70, se calcula cerca de 70 aviones. Después, como te contábamos antes con Antonio, va a ser todo el disparo de las dos tandas de 124 salvas. Ah, ya. Se abre, claro, se abre todo con las salvas. Es verdad. Así, con eso comienza. Todo el jubileo empieza con las salvas. Las salvas. Desde tierra y desde mar también. Es un número impresionante de soldados que estaban participando. 1.400 son total los que están desfilando. Bueno, 200 caballos, 400 músicos. Son cuatro días de fiestas. Sí, claro. Cuatro días de festejo. Fiestas, es todo un presupuesto también, que se invierte. La verdad que, bueno, una vez en la historia, 70 años. Qué bárbaro, es 70 años de reinado. Increíble. Increíble. Ya vamos a volver, eh, después allí a Londres con este jubileo, que insisto va a durar cuatro días. Es hora de contarte ahora. Es hora de contarte ahora. Es hora de contarte ahora. Es hora de contarte ahora.